Fue una situación en donde combatía conmigo misma porque tenía en la cabeza algo y no la sabía transmitir. Entonces busqué muchísima ayuda para que me orienten. Y discriminadamente, si fuese a mano o en Word o en otros tipos de programas, prácticamente lo que van a ver hoy es que esta teoría se ve en todo. Pero, ¿qué es, por ejemplo, una lámina o un panel arquitectónico? Que es lo que desde el comienzo de la carrera lo venimos viendo, tanto con taller como con Morfo. Es un sistema de representación más. Es una forma de nosotros comunicarnos. Entonces, ¿qué podemos decir que es un panel? Es también una toma muy importante de decisiones donde nosotros, dentro de este, elegimos qué va y qué no va. ¿Qué es lo más relevante dentro del panel para destacar y qué no? ¿Qué es lo que va a destacar principalmente y qué lo va a complementar? Y como regla principal es, ¿qué es lo que queremos transmitir? Porque eso es prácticamente la columna vertebral del panel. Que sea entendible, que sea legible para otras personas. Y que también tengamos la intención de transmitir algo más. Que no sean solo información plasmada en un panel de 1x70 o en un A3, sino que sea la forma en que nosotros decimos lo que está en nuestra cabeza. Tal vez no siempre sea el 100% de lo que nosotros tenemos, pero sea lo más aproximado. Y para eso tenemos diferentes formas de llegar a este resultado final, a este resultado óptimo, digamos. Y uno de estos elementos lo tenemos acá como la diagramación. ¿Qué es la diagramación dentro de la lámina? Es prácticamente la forma de estructurar y ordenar todas las ideas que nosotros tenemos, toda la información que tenemos dentro de la lámina. De una manera sistemática, estructurada, ordenada y equilibrada. Todo esto sirve a través de los elementos que tengamos para mostrar y qué es lo que justamente va a tener más relevancia y qué no. Entonces ahí nosotros empezamos a jerarquizar la información que tenemos. Empezamos a elegir a través de tomas de decisiones nuestras, qué es lo que nosotros queremos que los profesores o el usuario o el que vaya a ver nuestra lámina vea primero o le llame más la atención. Esto va a ser, esto es muy personal también, muchas veces van a haber, no sé, paneles que predominen renders, porque la intención de esa persona es que se vea el resultado final y después están todos los esquemas. O va a ser totalmente al revés. Pero bueno, eso lo vamos a abarcar un poquito más adelante. También lo que abarca la diagramación es una lógica dentro de arquitectura, porque es la lógica que aplicamos para dar sentido a nuestras ideas, de cómo las ordenamos y cómo las vamos estructurando. Es prácticamente crear un sistema donde todo tiene que ver con todo. No es tener todos los elementos y meterlos en la lámina, sino que tenga un sistema estructurado de que no de manera caprichosa yo puse esto acá porque me pareció que iba ahí. No funciona de esa forma. Sino es algo mucho más pensado. Y eso es lo que tal vez tienen que tener un poco más de cuidado, que la lámina arquitectónica, el panel, no es algo que se hace a lo último del trabajo en sí, sino que se le tiene que ir pensando a medida. O sea, claramente vamos a tener los elementos, los cortes, las plantas, los esquemas, mucho antes de la lámina. Pero eso no significa que sea, por último, sea lo menos importante, digamos. Bueno, y hay diferentes formas de diagramar. La diagramación es también muy personal y cómo nosotros queremos transmitir lo que mostramos. Tenemos formas, por ejemplo, así, súper estructuradas, donde todo tiene un margen, tiene un rótulo, está sumamente, parece como que si yo agarré y con una retícula empecé a cortar. Pero bueno, esto porque es un esquema. Pero le podemos dar sentido a eso de diferentes maneras. Por ejemplo, el margen, qué título va a ir, cómo van a ser los títulos, de qué tan grande van a ser los títulos, qué esquemas vamos a poner. Qué información complementaria, qué información complementaria que va a ir dentro del panel y la información a destacar. Como situación principal, al momento de armar una, al empezar a diagramar las láminas, siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por lo menos, por lo menos al principio, dónde colocamos el rótulo y qué margen le damos a la lámina. Porque el rótulo, quieran o no, tiene que ir. Entonces, va a ser que eso condicione un poco la lámina. No del todo, pero sí va a empezar a tener otro tipo de situación. A mí, en el caso de Morfo 2, y creo que también es el caso de muchas materias y es el caso, por ejemplo, de concursos de arquitectura. Si prestas a un concurso de arquitectura, el rótulo es obligatorio. En Morfo 2 el rótulo es obligatorio. Y eso hace que después se pueda organizar en un momento de corrección, por ejemplo, cuando corregimos, por ejemplo, los trabajos finales que corregimos entre todos. Nosotros rápidamente podemos saber si es de este año la maqueta o la lámina, si es de qué grupo es. O sea, el rótulo no solamente te permite una organización, sino que te permite que al momento de una corrección vos rápidamente puedas saber algunos datos. Entonces, por eso es la importancia y por eso es que pedimos que todos los rótulos respeten la consigna de la cátedra. Sí, y además es importante en el sentido que ahí está tu información. O sea, a quién pertenece la lámina, quién se tomó todo el trabajo de hacer todo lo que está plasmado ahí y no lo pueden dejar como último complemento porque después se encuentran, y me ha pasado, con que no tenés espacio y que tenés que empezar a modificar todo lo que hay arriba, todo lo que hay que empezar a chicar texto o sacar uno que otro esquema y no sería la idea. En el mejor de los pasos te falta espacio por ahí. En el mejor de los pasos te falta espacio, tal cual. Por ejemplo, esta es una lámina que hice cuando cursé Morpho II del parque Pirrama. Fue un trabajo de investigación prácticamente porque nos dieron el parque y teníamos que buscar toda la información posible de ese proyecto y armar láminas. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que verían o cómo dirían que yo fui diagramando? Yo, por ejemplo, centralicé lo que más quería que se vea. Lo más importante, lo más relevante para mí. Tal vez para otras personas quiere que se vea más el corte o quiere que se vea más el detalle, pero para mí, en mi lógica de diagramación dentro de esta lámina, lo más relevante era mostrar la ubicación del parque para luego ir desglosándolo a los costados con esquemas del zoom del parque, con esquemas de cortes, con esquemas de vistas, con esquemas de detalles, y un pequeño textito explicativo para la comprensión de qué era el parque. Bueno, también vemos cómo el título está predispuesto de una forma y sigue también una lógica dentro de la lámina. ¿Por qué? Porque tiene una jerarquía importante para saber designar qué es el título, que no pase desapercibido, y un color que sigue el patrón dentro de la lámina. Lo mismo que el texto explicativo, que si bien es mucho más sutil, más chico, pero se entiende que es complemento de la lámina, y no lo que yo quiero en sí mostrar. Es un complemento, pero lo que yo acá predomino es la ubicación. Lo mismo pasa con esta lámina. Con esta lámina, bueno, al ser una lámina, una infografía prácticamente, tiene un poquito más de texto, pero pasa lo mismo que en la anterior. Yo predomino algo. Sí o sí necesito que el espectador, el usuario, el profesor, que vea la lámina, visualice primero una cosa, que para mí es la más importante. Y después lo voy desglosando nuevamente a los costados. Acá hay otra cosa, que por ejemplo, en estos ejemplos de esquema, yo los puse como cuadrados, ¿no? Rectángulos. Pero no siempre es así. Muchas veces, eso también tiene que ver con la lógica de la diagramación que nosotros la querramos dar, vamos a romper estos esquemas y vamos a darle nuestra propia intención. En este caso, tenemos círculos, tenemos curvas, tenemos arcos, pero todo se va articulando. Yo no pongo algo que, por ejemplo, un círculo y después pongo un cuadrado y después círculo de nuevo, sino que todo va teniendo un mismo sistema, digamos. Por ejemplo, vamos a encontrarnos también con situaciones contrastadas. Por ejemplo, en la lámina, en esta lámina, en la lámina a la izquierda, tenemos una planimetría donde sigue un margen. Se queda en esa regla. O sea, la persona que hizo esta lámina se quedó con una regla estipulativa de sí mismo que no podía pasarse del margen. No, no, él quería quedarse ahí. Y sin embargo, en la otra lámina, a la derecha, esta persona no se quedó. No, 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 no siguió la misma regla. Entonces, estas situaciones son mucho más interesantes, tal vez, pero a lo que voy con esto es que no siempre se queden en el molde, digamos. Traten también, mientras tenga un sentido y tenga un sistema coherente, pueden hacer estas cosas que son sumamente interesantes y que también marcan una intención. Porque claramente acá lo que está diciendo es que esto sigue. No sé si será un río, un arroyo, pero lo que está marcando es que sigue. Y acá abajo vemos los esquemas. Pero, ¿qué pasa acá y qué pasa? ¿Qué pasa en estas dos situaciones? Las dos personas que hicieron estas láminas están centralizando lo más importante. ¿Entienden? Entonces, vos sabés que lo primero que tenés que ver es lo que está arriba. Y luego vas entendiendo eso que está arriba con lo que está abajo. Entonces, lo que hace esa persona, lo que hacen las personas que hicieron estas láminas, es prácticamente generar un recorrido visual que él mismo armó y le funciona. Porque yo lo que primero veo es lo de arriba. Y luego voy bajando la vista. ¿Se entiende? María José Benítez levantó la mano. ¿Puede ser? No, fue sin querer nada. Bueno, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, algo que también está ligado a la diagramación de la lámina y a la lámina en sí, es la paleta de colores. La paleta de colores es uno de los elementos que va a dar la posibilidad de que toda la información que tengamos nosotros dentro de la lámina se pueda unir y reticular para llegar a una fluidez y a un equilibrio o una armonía dentro de esta lámina. Lo que hace la paleta de colores también es formar, es una forma de expresión y de lenguaje que debemos implementar dentro de la lámina. No es menor, no es lo vemos a lo último, la paleta de colores, digamos. Porque es lo que justamente va a hacer que tenga un sentido la lámina. Porque yo no voy a poner, por ejemplo, una planta todo de color, no sé, azul, y después todos los otros colores, color azul fuerte y después todos los otros colores claritos que no, o rojos o colores que no tienen que ver, digamos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que nosotros encontramos en estas láminas con estas láminas? No sé si alguien lo quiere decir, que es más o menos lo que encuentran acá. ¿La saturación puede ser? ¿Del color? ¿Colores más fuertes? ¿Colores más claros? ¿La saturación? Eso sí puede ser, pero no es lo que, por ejemplo, sí se destacan la desaturación de cada uno, la desaturación y la desaturación de los colores, pero ¿qué es lo que, por ejemplo, ustedes ven que en este tal vez está mejor implementado y en este no? La distribución de los elementos. Yo creo que es lo que choca mucho el fondo, es como que llama mucho la atención. Exacto. ¿Y qué tiene que ver con eso? Que yo, por ejemplo, acá, ¿qué veo? Que lo más importante, que es lo que está resaltado con color, son los esquemas, son los que yo tengo que ver. Yo tengo que ver ese render, yo tengo que ver esa plantita, pero está con color. Y acá el fondo está con color, ¿entienden? O sea, es algo que yo no necesito llevar mi atención al fondo. Yo no necesito que la decoración, digamos, del panel sea lo que más llame mi atención. Tiene que ser al revés, ¿entienden? O sea, con esto no digo que no le puedan poner color al fondo, pero tiene que haber un equilibrio, porque yo acá lo primero que veo que me choca es este color naranja del fondo y después llevo mi atención a todo lo que está distribuido en plantas, cortes, esquemas. Lo mismo acá, esto está, toda la información está de manera sutil, digamos, y la decoración de la lámina es lo que más llama mi atención. Entonces no hay un equilibrio, no hay armonía dentro de la lámina. En este caso sí, en este caso todo, o sea, lo que no me tiene que llamar la atención es de un color un poco más claro y lo que sí son justamente lo que está destacando acá el autor de estas láminas. ¿Se entiende esto? Es algo sumamente importante porque de esta manera nosotros obligamos de alguna forma al espectador a ver lo que nosotros queremos que vean, ¿entienden? Porque yo creo que la persona que hizo estas láminas no quiere que la atención se vaya al fondo o a la decoración de la lámina. Ellos quieren mostrar la información. Y eso es lo que tiene que ser relevante. Bueno, también para armar la lámina, algo sumamente importante es la idea. Cuando hablamos de idea nos referimos a qué vamos a plasmar en la lámina, ya la información. Para eso es necesario que todos los elementos dentro de la lámina tengan una lógica fácil de comprender. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de la idea que nosotros queremos meter dentro de la lámina, hablamos de qué es lo que nosotros queremos transmitir. Lo que en nuestra cabeza está. Tipo, yo quiero que la planta sea lo principal. Yo quiero que esta planta tenga un corte que sea armado de esa manera. Pero la idea es prácticamente cómo nosotros transmitimos esa información. No sé si me puedo explicar mejor. Es la búsqueda de información también. Que eso es muy importante. La búsqueda de información es no quedarse en el molde de yo tengo esto y me quedo con esto y me conformo con esto. Si no, es ir muchísimo más allá. Por ejemplo, esta fue una lámina que hice para Morfo también. Y estas láminas son prácticamente infografías, pero tienen una intención. ¿Por qué? Porque yo quería a través de esto explicar cuál es mi concepto de mi trabajo. Entonces, a través de estas láminas, si bien tienen mucho texto, tienen texto, pero es justificado el texto. Porque yo, si bien puse imágenes que representan cada uno de los títulos con su texto, no significa que abarquen todo lo que yo quiero que se entienda, digamos. Entonces, un poquito está justificado. Pero en este trabajo en específico fue prácticamente todo eso. Fue la búsqueda de información, la búsqueda de información exhaustiva para yo llegar a un resultado final favorable para mí, por lo menos. Entonces, fueron láminas que se fueron estipulando, se fueron manejando de una forma en la que fuese fácil de entender qué es lo que yo quería mostrar, por ejemplo, etapa ferrocarril y qué es lo que tiene la etapa ferrocarril, qué es lo que yo destaco de eso. Es que se utilizó el hierro y el acero, que tiene una estructura principal de cierta forma y qué la vegetación significativa dentro del área del ferrocarril eran estas flores acá que están en imagen. O, por ejemplo, acá. En la etapa del algodón, que si bien tal vez alguien no quiera, el profesor no quiera agarrar y leer todo el texto que yo puse, que para mí es relevante, porque tiene mucho que ver con la historia de Fontana, que es el trabajo que hicimos esa vez. Pero si el profesor no lo quiere leer, tiene de manera sumamente sintética cómo yo lo quise transmitir acá. ¿Por qué? Porque en la etapa del algodón tengo el algodón del árbol del algodón, que tiene a sus alrededores una flor llamada la viudita, y que también crece en lugares aledaños donde está la planta de Patito, que es una planta acuática. Entonces, todo tiene que ver con todo, que era lo que yo decía al comienzo. Acá lo mismo, pero prácticamente era mi idea. Era la introducción también a mi idea. ¿Entienden? Y hay dos formas de hacerlo. Lo pueden hacer sumamente extenso, como lo hice yo acá en estas láminas, o lo pueden hacer sintético. Que en este caso, por ejemplo, tenemos una línea del tiempo, que por qué tiene que ser una línea, porque no puede ser una espiral, que cumple exactamente la misma función, llega al mismo resultado. Y en una sola lámina, yo prácticamente puedo resumir lo que hice en cinco. ¿Entienden? Y acá esta lámina está diagramada de una forma en donde yo respeté el rótulo, yo respeté los márgenes, y tiene una estructura donde lo principal ya no está en el medio, está a los costados, está alrededor. Entonces, yo obligo al espectador de mi lámina que vaya haciendo ese recorrido en la espiral para entender la idea. Luego tenemos la intención. Para armar una lámina, la intención es súper importante. Súper importante. Porque la intención dentro de la lámina es lo que va a darle sentido, prácticamente, a todas esas ideas que nosotros vamos poniendo dentro de esta. Va ligando toda una, de cada una de esas ideas, y es prácticamente también una extensión de nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando nosotros hacemos una lámina, sí o sí hacemos algo que nosotros creemos correcto, y plasmamos un poquito de nosotros dentro de esas láminas. No está mal buscar ejemplos en Pinterest, en Google, o lo que sea, pero siempre y cuando ese ejemplo luego se desglose en algo tuyo, en algo propio. Por ejemplo, te puede gustar las láminas que yo mostré ahora, las podés usar de ejemplo, está perfecto. Pero va a ser mucho más importante que vos a eso con lo que te inspiraste le des tu sello, le des tu autonomía, porque eso también va a mostrar un hilo de intenciones tuyas y propias y que después el profesor o los concursos o lo que sea, la gente va a saber que es tuyo. ¿Entienden? Que cuando le agarren la mano a hacer láminas, con ganas, así investigando, lo que sea, les va a salir propio, van a ver que van a tener una forma propia y única de poner el título o siempre van a poner las cosas de un lado que del otro. Son gustos y son situaciones donde cada uno va a decidir, por eso es una toma de decisiones súper importante, que no tiene que ser caprichosa porque no tiene que ser yo pongo esto acá porque me gusta, me parece lindo y listo. No, ¿por qué lo pusiste ahí? Porque complementa a la imagen principal, porque complementa al esquema que está arriba, entonces yo quiero que primero se vea el de arriba y después se vaya viendo abajo. Todo tiene que seguir un sistema, o sea, no es agarrar, poner lo que yo tengo y listo, entrego. ¿Se entiende? Y con las imágenes pasa un poco lo mismo. Cuando nosotros tenemos imágenes, ponele, del entorno, del lugar, del usuario, esas imágenes tienen que complementar la lámina, no tienen que ser un copia y un pegue dentro de la lámina, ¿se entiende? Tiene que ser algo que vaya unido a la misma, que complemente porque no me sirve tampoco tener la lámina sumamente diagramada con la paleta de colores designada, todo en colores pasteles, pónganle, y tenemos una imagen de un verde fuerte de un campo. No tiene lógica, pero ¿cómo es? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo haces para que ese campo verde se integre dentro de la lámina? Y ahí empezamos nuevamente a rebobinar y tenemos que empezar a ver temas paleta de colores, tema diagramación, es, todo tiene que ver con todo, o sea, quédense con eso. Ay, bueno, este es, con el tema paleta de colores también, es ideal la elección de la paleta de colores en el sentido de desaturados y colores fuertes. Este es un tip que les doy personal, de que, yo, por ejemplo, cuando hago mis láminas, trato de que los colores predominantes dentro de la lámina en general sean mucho más desaturados de los que yo voy a utilizar para mostrar lo que más relevancia tenga. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo quiero mostrar una planimetría y quiero que sea lo más importante, eso lo voy a naturar un poquito más, o sea, ese color va a ser un poquito más brillante y luego los colores un poquito más, los esquemas un poquito menos relevantes o que complementen a este sean un poquito más desaturados. O puede pasar el hecho de que ponga todo en un mismo tono de desaturado y lo que yo quiera marcar, por ejemplo, línea de acceso, flujo de gente o lo que sea en un color mucho más fuerte. Entonces, es fácil de saber lo que vos querés marcar, lo que vos querés indicar dentro de esos esquemas. Y, bueno, luego tenemos el tema esquemas que es la manera sintética, más sintética posible de explicar nuestras ideas. Los esquemas son clave ya que determina qué tan entendible o no sea la idea. Porque si vos, por ejemplo, tenés una planta y la querés esquematizar para que sea mucho menos, no sé, engorrosa o sea muchísimo más fácil de leer, de acuerdo al entendimiento que vos tengas de esa lámina, de esa planta, va a ser el entendimiento que va a tener la persona que lo lee. La intención de los esquemas es que la persona que no tenga idea de lo que es una planta o lo que es un corte o lo que sea sepa lo que es. ¿Entiende? Entonces, mientras más simple, mejor. Por ejemplo, en esta lámina tenemos esquemas básicos que son una planimetría donde nosotros puntualizamos los lugares relevantes dentro del entorno del del terreno en el que vamos a trabajar. Entonces, del entorno que es el terreno. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todos los lugares, los marcamos, hacemos un radio de interés dentro del entorno y eso es fácil. Alguien que venga y te diga ¿qué hiciste ahí? Ah, mirá, va a entender. Después tenemos zona vehicular que acá es prácticamente la misma plantita, la misma planimetría, pero con dos colores extras que tenemos, avenidas principales y calles secundarias. Se muestra claramente dónde yo tengo mi avenida principal y cuáles son las calles secundarias y las flechitas indican el sentido y luego tenemos sendas. O sea que dentro del terreno que veredas peatonal, zona residencial y senda de ripio tenemos. Y acá juega un poco también el tema de los grosores, de los espesores, de las líneas. Fíjense que yo en zona residencial tengo ¿se ve el cursor o no se ve el cursor? ¿sí? En zona residencial en zona residencial tenemos una línea muchísimo más gruesa, más grande, en vereda peatonal es mucho más chica y ya en sendas de ripio es prácticamente finita. Y acá es lo que en este esquema también tenemos alturas, que son las alturas del entorno dentro del del entorno del del terreno que también se entiende que este es la un corte o silueta si se quiere de las viviendas y acá ponemos que no supera los seis metros. Y luego la gama de colores del entorno que puede o no llegar a hacer una información súper relevante dentro del del trabajo cuando lo empiecen a tratar porque esta es una lámina de análisis de sitio una de las primeras 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 dentro del trabajo de patio si no me equivoco. Y bueno y acá está un poco lo que yo decía un toque atrás cómo romper con esa diagramación pero yo tengo una intención acá ¿se entiende? Fíjense yo tenía yo me acuerdo que estaba haciendo esta lámina y tenía que poner el entorno que era una una laguna con todo campo digamos y era verde verde y no me combinaba con nada y no sabía qué hacer y lo hice blanco y negro y lo recorté puse personas y seguí el mismo porque era la vereda entonces seguí la línea de la vereda pero esa misma vereda hice que se conecte con el con el con el entramado de la lámina entonces ¿qué pasa? Tengo una intención la intención de que se rompa esa diagramación y de que se entienda de que sigue de que eso no se corta ahí ¿se entiende? Lo mismo hice acá arriba esta avenida acá sigue no se corta ¿se entiende? y acá con los esquemas nuevamente en este análisis de sitio diagramación básica lo centralizado lo que yo más quiero que se entienda es lo del medio y los esquemas a los costados donde acá tenemos la escala tenemos como nosotros dimensionaríamos el terreno y la escala de la persona fíjense si ven acá un mini puntito bueno eso sería una persona en escala real dentro de la lámina luego las visuales acá yo muestro cuáles son las visuales más relevantes y menos relevantes dentro del terreno que eso también va a ser información súper importante cuando empiecen a hacer sus trabajos y cuál es la relación con el entorno cuál es la relación que más me importa a mí y cuál es la que menos me importa a mí se entiende y luego acá bueno información importante que fíjense que acá está súper sintético son dos o tres parrafitos ni siquiera de explicación para un mejor entendimiento de la de la lámina en sí y bueno y después tenemos estos esquemas que son un poco más grandes pero que sigue siendo prácticamente lo mismo yo acá no tengo casi nada de de texto esto es pura y únicamente esquema yo acá con una con la planimetría y con la planimetría muestro la orientación muestro qué vientos me van a incidir dentro de mi terreno cómo es el tema del sol en verano y en invierno eso también es muy importante porque ahí si ustedes quieren implementar juego de sombras o lo que sea esta información va a ser de vital importancia cuál es la importancia de la sombra dentro de de mi de mi proyecto acá por ejemplo en 17 grados era a la sombra pero en el pasto después iba subiendo 35 grados al sol pero en el pasto y 47 grados en el asfalto y esto es toda información de resistencia digamos y lo mismo con esto que acá nosotros mostramos la densidad de la topografía de la zona dónde es más alto dónde es más bajo dónde tiene más riesgo de inundación dónde no qué se hace con eso puede ser una una condicionante o puede ser un potenciador toda esta información es prácticamente lo que nosotros tendríamos que poner en el análisis y después tenemos ya prácticamente sin nada de de sin nada de de texto esquemas que ya tienen un poquito más de de complejidad pero que al mismo tiempo es fácil de comprender por ejemplo las zonas verdes y las zonas construidas de este lado mayor flujo de gente con la con las manchas y las y las y las y las flechitas el acceso el esquema topográfico porque acá teníamos una gran laguna entonces nosotros teníamos que saber cuáles eran las zonas altas y cuáles no fíjense que acá prácticamente es digo las reglas que o lo que yo les decía anteriormente yo centralizo una cosa luego desgloso en otra y la paleta de colores que que no la dejo de utilizar digamos otros esquemas como a veces a veces es difícil en el sentido de que tenemos texto y no sabemos cómo esquematizarlo bueno cuanto más esquematizado esté en esos esquemas ese texto mucho mejor va a ser por ejemplo si nosotros tenemos un programa de necesidades del sitio tenemos una lista de cositas que nosotros tenemos que seguir para que se pueda cumplir esa propuesta podríamos hacerlo de esta manera o de otras yo por ejemplo utilicé esta que fue la que más me me sirvió digamos o lo podrían hacer de manera de manera de gráficas cuáles por ejemplo cuál de estos de estos programas de cuál de estos situaciones del programa de necesidades se utiliza más dentro del terreno entonces podés poner no sé tal vez el el anfiteatro no es no se use tanto entonces le bajas la barrita pero en la zona de comida sí se usa entonces y ahí vas utilizando otras formas de comunicar y implementas más información y todavía con el tema pautas de modelos o pautas de lo mismo íconos que representen lo que lo que querés comunicar y y un una oración de dos o tres palabras de lo que significa y a veces cuando tenemos textos que sí o sí tenemos que poner porque no no se va a saber o sea tal vez nosotros lo sabemos pero pero no el que lo ve también se pueden utilizar esquemas por ejemplo acá el contexto cultural en este caso la chimenea de Fontana que es una postal autóctona del lugar es un hito indiscutible que yo tal vez podría haber puesto contexto cultural hito de Fontana y esto ¿entendés? ¿entienden? pero yo para mí a mí me pareció relevante todo este texto entonces lo pongo por eso acá juega nuevamente la intención ¿qué intención nosotros tenemos dentro de la lámina? si esto para ustedes es relevante entonces lo va a hacer pero tiene que tener una intención tiene que tener un porqué y una fundamentación de lo que están mostrando y bueno acá lo mismo un esquema cromático de propuesta de vegetación en este caso yo tenía la intención de que tanto en las cuatro etapas de las cuatro estaciones verano otoño primavera e invierno se utilizaran diferentes tipos de vegetación de acuerdo a su color entonces en otoño iban a ver árboles o vegetación que está floreciendo de cierto color mientras que en otros se está marchitando o en invierno está floreciendo de un color pero en los otros se está marchitando entonces no tenemos una una un terreno con árboles todos marchitos sino que acá nuevamente tenemos una intención de diseño donde yo lo quise transmitir de esta manera que para mí me pareció la más importante digamos si bien acá verano otoño iberno primavera no se notan tanto es una la verdad que lo hubiese puesto un poco más de contraste para que se notasen se entiende digamos se entiende y no yo no le tengo esto creo que lo ve cualquiera y entiende que cada cada árbol o cada flor o lo que sea va a crecer o es parte de esa estación entonces yo acá prácticamente por no poner solo por poner los nombres no tengo texto y se sintetizó lo más posible la información o sea tengo mucha información yo esto prácticamente sería párrafos explicando por qué cada árbol o cada flor dentro del dentro de esa estación específica y lo resumí en una lámina con imágenes y bueno como para ir concluyendo creo yo unos tips para una buena lámina arquitectónica desde mi punto de vista que es lo que yo uso también primero que nada busquen información la información es todo 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 porque es lo que va a primero diferenciarse y destacar y va a ser el potenciador para que ustedes hagan más porque a veces nos encontramos con que tenemos vacíos dentro de la lámina tenemos vacíos que no sabemos cómo llenar o tal vez tenemos demasiado y no sabemos cómo distribuir y eso es porque no tenemos una primero bueno la diagramación está fallando y segundo que a veces cuando falta información queremos llenar con lo primero que encontramos y no va por ahí la cosa entonces tenemos que ser autocríticos con eso pero también debemos ser curiosos no nos conformemos con lo que se tiene sino que ir buscando yo por ejemplo cuando cursaba amorfodo hacía encuestas encuestas cuando tocó hacer en fontana hacía encuestas a la gente de fontana encuestas así desde el desde el google forms ahí hacía mi encuestita y yo mandaba a la gente que yo o me metía en grupos de facebook de fontana y decía por favor estoy haciendo un trabajo para la facultad pueden responder y bueno me contestaban 5 o 4 pero con esa información para mí ya era más que suficiente porque esos 5 o 4 era prácticamente fontana para mí en mi trabajo y eso son información sumamente importante que van a resumirse en esquemas después o pueden poner pueden poner esa encuesta como parte del esquema tienen muchas formas muchísimas o sea no se conformen no se conformen otra cosa sean organizados yo por ejemplo a veces cuando hacemos láminas tenemos miles de imágenes descargadas miles de png jpg iconos vectores y después hacen un desastre entonces mi consejo es que sean organizados que se armen carpetas con cada uno de los nombres dentro de esos archivos png por ejemplo personitas señalando al cielo punto de hito icono de de restaurant cosas así porque después eso les va a simplificar mucho más la búsqueda y en los tiempos que a veces son sumamente limitados no es fácil hacer láminas y lleva mucho tiempo rayen una hoja antes de comenzar a armar el panel eso es algo que yo siempre hago tengo mi mi libretita que está rayada hasta para hasta por todos lados y yo antes de empezar siempre hago la lámina y empiezo a ver bueno acá vengo el título acá quiero ponerlo más importante y lo voy a desglosar así ¿se entiende? entonces eso va a hacer que les ahorre tiempo porque ya sea que lo hagan a mano en Word o en otro o en otro programa no van a estar tanteando qué sirve qué no sirve que es un poco más lento que hacerlo un esquema en una hoja aparte traten de que las imágenes que utilicen también sea parte del panel y no se note que se copie y pegó y nada más bueno eso es lo que decía anteriormente que traten de integrarlo ya sea si ustedes están usando curvas bueno recórtenlo de manera circular si están usando líneas rectas recórtenlo con líneas rectas o si no les está funcionando el color del el color de la paleta de colores que utilizaron con la imagen que quieren poner entonces busquen otras situaciones de satúrenlo pongan una colina negro hay opciones digamos y no 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 se van a no se van a quedar sin solución digamos agrego una cosita ahí Camila que en realidad siempre analizar ¿sí? o representar es redibujar entonces no hay que tomar preferentemente no hay que cortar y pegar si en el caso de texto hay que leerlos comprenderlos de alguna manera digerirlos y poner lo que uno quiere en el caso de los gráficos no es cortar una planta sino por ahí es redibujar la planta de tal manera que yo la la haga propia en el trabajo la integre a través de los colores a través de la gráfica claro sí es prácticamente agarrar lo que tenés y que sea parte de la lámina que tenga una lógica porque se re nota cuando no cuando lo hicieron a último momento y lo pusieron y bueno y quedó porque y sobre todo eso sí pensar que el hacer una lámina lleva tiempo entonces a lo mejor no tenemos que dejarlo para los últimos cinco minutos antes de la entrega sino que tenemos que organizarnos para que tenga un tiempo de desarrollo de esa lámina para poder estar tranquilos de que va a quedar como nosotros queremos entonces darle un tiempo también a eso y eso es fundamental tener paciencia también con uno mismo porque no es fácil no es fácil y más si no se tiene práctica yo me encontré una noche haciendo una entrega de Morfo 2 llorando porque no me salía lo que quería y bueno hasta que te rebuscás te rebuscás y preguntás y buscas formas de toqueteás también porque son son cosas de que vos tenés que empezar a hacer tal vez sí necesitas información para empezar pero no se queden quietos digamos y otra cosa importante no tengan miedo de volver a empezar porque hay veces en que van a hacer todos los pasos a seguir pero no les va a gustar la lámina no les va a convencer y van a tener que volver a empezar porque no es tan fácil agarrar y armar que esto queda acá sigue los colorcitos van a haber situaciones donde inevitablemente tengan que cambiar cosas tengan que ir modificando y eso es parte del proceso parte de aprender porque después van a saber qué hacer qué no hacer cómo poner qué no poner es una cosa que es progresiva pero que al fin y al cabo surgen frutos porque lo que vos tenés en la cabeza y lo podés representar a como lo querés transmitir es prácticamente lo que te deja el 10 después porque es lo que lo que los profesores van a entender no lo que vos vas a entender lo que ellos van a entender lo que la gente va a entender y bueno y como última instancia les dejo unas páginas con imágenes de PNG gratis son links que yo uso mucho porque generalmente cuando hacemos láminas también buscamos imágenes y a veces están que salen 12 dólares que no sé qué que tenés que pagar algo y bueno yo uso estas que son las que desconfiables donde descargo íconos vectores imágenes en sí para ir armando mis láminas y bueno eso creo que sería todo bueno excelente Camila muchas gracias y bueno antes de habilitar ahí como una lista de preguntas un poco avisarles que el sábado que viene vamos a continuar con maqueta con el tema maqueta y va a estar a cargo Agustín con respecto a la clase de hoy la clase esta de apoyo tiene que ver en realidad con la representación o la diagramación para entregas no para las correcciones en el caso de la clase que viene que tiene que ver con maqueta tiene que ver en realidad con la idea de morfología de trabajar en maqueta entonces el desarrollo va a estar o la óptica va a estar puesta en todo el proceso de la maqueta desde la idea inicial hasta la presentación así que mil gracias Camila excelente la clase y esta clase obviamente que la vamos a subir se está grabando así que la van a tener disponible y también como esto en pdf así que bueno iniciamos una ronda de preguntas si tienen algunas dudas quería agregar algo nomás que me parece muy importante que es bueno a la hora de hacer una lámina y de tener que presentarla digamos es importante creo que todos al final de esa lámina se sientan orgullosos de lo que hicieron y digan que lindo que les guste en serio a ustedes más allá y que eso también bueno trae buenas notas y lo que sea es importante que ustedes se sientan cómodos y quieran que quieran mostrársela a los demás digan oh mira que lindo capaz la suba instagram o cosas así eso creo que es muy rico y muy importante y sería interesante digamos que se pongan esa meta de que termine la lámina una vez que a ustedes están conformes y que les gusta mucho y digan no a esto ya no le falta más nada creo que eso es importante si totalmente de acuerdo con aus es prácticamente lo que te hace saber que está bien si a vos te gusta te cuadran todo te cuadra todo es está la meta cumplida hay algo hay un refuerzo que quería hacer que lo dijo Camila también pero es importante si bien justamente estas son son diagramaciones para una entrega y que evidentemente es lo que se imprime pero en realidad operativamente es lo primero que tenemos que tener el hecho de saber el rótulo y saber el posicionamiento o como queremos mostrar y de hecho tener medianamente lo primero que tenemos que hacer es tener esa diagramación física o sea ya plasmada al principio de tal manera que después obviamente que podremos ir modificando pero no dejarlo para el final al final sí es verdad que lo imprimimos pero eso debe estar de entrada entonces eso nos va a ahorrar mucho tiempo porque después lo que nos queda es terminar de dibujar las partes que no están realizadas y que de alguna manera eso la lámina propiamente dicha medianamente está prearmada o previsualizada entonces después no es una sumatoria de cosas lo que ponemos sino que ya hay una idea previa de cómo de cómo queremos presentarlo y como habrán visto en todos los ejemplos que se han presentado lleva tiempo la elección de la paleta no solamente la elección sino la parte operativa de transformar todo lo que es eso que estamos diciendo esto de redibujar bueno redibujar lleva tiempo asimilarlo a una paleta lleva tiempo entonces es un tiempo que necesitamos como es dentro de la entrega entonces y que hay que contemplarlo para agregar también o sea la importancia de hacer este esquemita a mano por ahí en proporción antes de empezar a armar la lámina creo que es muy importante por ahí no lo veo tan lejos de cómo se arma un proceso de diseño para un proyecto digamos siempre es bueno empezar a mano y ver bueno tengo esta hoja tal cosa esta proporción quiero que sea lo que más llama mi atención y bueno acá va a ir un render y a modo de esquema para después cuando se lo pasa a la computadora que pasa con un proyecto también ir perfeccionando y corriendo y arreglando pero creo que es parte de tenerlo en cuenta desde un principio empezar con el dibujo a mano esquemático de proporción de la hoja alguna pregunta alguna duda que tengan algo que quieran compartir si quieren pueden hacerlo en el chat y nosotros las leemos o lo hacen personalmente disculpe yo tenía una duda si como se hace para hacer una especie de plano noji o plano noli como mostró la compañera por ejemplo cuando uno saca captura de ulemaps pasar eso y que quede todo como abstracto una sola gama de color y ahí uno representar la idea bueno ahí yo empiezo después ahí Camil si querés o Agustín o Maijo el tema es así habíamos dicho que siempre es redibujar en el caso de esto de utilizar programas vectoriales o programas más básicos o elementales como puede ser un powerpoint un word obviamente que es redibujar porque después vamos a necesitar de que esas figuras que estamos dibujando que en realidad van a representar manzanas ¿sí? para hacer el plano de Jean-Baptiste tanoli entonces ahí ponerlo en blanco sobre negro o negro sobre blanco entonces necesitamos tener como esas figuras para poder trabajarlas después veremos si las agrupamos o no pero en el caso de Photoshop por ejemplo que no es un programa vectorial sino que es a través de pixeles bueno ahí tiene sus herramientas como para trabajar y poder realizar pero fíjense que esto y fíjense que este tipo de planos que en realidad se los utiliza mucho como llenos y vacíos y que tiene una importancia total para ver estructuras para individualizar partes y para poder analizarlas en realidad y que por ahí en la lámina digamos puede puede ser un esquemita muy chiquitito pero obviamente que lleva tiempo como es y obviamente también de que es importante y que viene de la mano de como es de tener destreza en el manejo de las herramientas que para eso también hago una aclaración que bueno dijimos que la próxima clase es de maquetas la próxima va a tener que ver con esquemas y diagramas de qué es y cómo se representa y qué es lo que necesitamos porque estamos pensando todas estas clases en función de lo que va a venir un poco de servir de apoyo con lo que se dio pero otra cuestión es apoyar en lo que se viene y la próxima clase va a tener que ver con como es justamente el desarrollo de algunos de los programas como Photoshop Corel o algo así así que bueno no sé si Cami querés agregar algo con respecto a esto yo cuando utilizo por ejemplo para generar plantas pero él se refería a llenos y vacíos claro el plano de San Batista Noli es ese plano de Roma que es blanco y negro el blanco todo lo público el negro todo bueno puedes invertirlo todo lo privado de alguna manera bueno yo para hacer eso lo que hago es hay una página que se llama My Maps no sé si conocen que es donde es prácticamente utilizar el plano los mapitas de Google Maps pero sin las etiquetas entonces yo lo que hago es exportar hay uno como un filtro dentro de ese My Maps que te aparecen todos los como sería los lugares que tienen que están construidos y los que no pero también me ayudo con el Google Maps en sí para saber dónde hay plazas o no porque eso no me muestra y cuando lo exporto a Photoshop con la herramienta de la pluma empiezo a dibujar es una situación de mucho tiempo me toma mucho tiempo pero por lo menos yo llego al resultado deseado digamos yo lo hago así porque la verdad no tengo otra forma de hacerlo no conozco otra forma porque es la más precisa por lo menos para mí lleva más tiempo pero es más precisa por lo menos desde mi punto paso acá si quieren el link de My Maps para que lo puedan usar podemos dejarle también junto con la clase cuando subamos como es en PowerPoint figuras humanas que bueno como para que en realidad puedan utilizarlas en como es en algunas presentaciones de PowerPoint claro por ahí no para rellenar sino para dar sensaciones ¿no es cierto? uno cuando muestra también el espacio intenta mostrar emociones o mostrar sensaciones o que quiere que se viva entonces sería como para eso ¿no? no sé si fíjate si se puede abrir porque la verdad es que a mí me parece como que no digo es uno de los dos Andrés dice Andrés dice ¿no es lo que se puede tratar el espacio público fuera de los límites del terreno si nuestra forma va más allá de los límites del mismo? bueno hay una cuestión hay una cuestión de escala ¿sí? no sé si con Andrés hablé ayer o es porque me hizo una pregunta similar o fue otra persona pero tiene que ver con las escalas digamos en las escalas que estamos trabajando o que vamos a trabajar que tiene que ver con con uno en mil si vamos a poder ver o sea en uno en dos mil vamos a poder ver mucho mucho terreno aparte del del propio de la plaza que tiene que ver con la laguna Los Teros y llega hasta la laguna Francia si ya lo si ampliamos la escala y la pasamos a uno en mil obviamente que se reduce la posibilidad de visión vamos acercándonos probablemente la laguna Francia ya no entre si entra la laguna Los Teros pero vemos menos menos detalle sino que vemos más generalidad más ciudad menos detalle menos arquitectura propiamente dicha o detalle arquitectónico en uno en 500 fíjense que en una hoja a tres en una lámina a tres en uno en 500 entra los límites de la plaza obviamente con un entorno muy muy reducido prácticamente se limita a los frentistas o sea que ya no entra por ejemplo la laguna Los Teros en una hoja a tres obviamente que en una hoja a dos si va a entrar la laguna Los Teros no va a llegar a la laguna Francia entonces como el ejercicio tiene que ver con el diseño del espacio público que tiene que ver con esta con esta plaza específicamente no pierdan el objetivo sí es importante que tracen lazos relaciones tensiones con el entorno y obviamente que por ahí esas relaciones sobre todo con el tema de la laguna Los Teros es muy fuerte pero después tienen que ver qué es lo que van a mostrar cómo lo van a mostrar y en qué escala y en qué escala le exige la asignatura morfología a dos entonces de esa manera tienen que ver qué es lo que van a mostrar y en eso tienen que centrar su interés si si quieren agregar algo más yo tengo una duda quizás no sobre láminas pero justamente ahora que estoy haciendo la maqueta bueno me surgió dudas que es no sé exactamente qué es lo que yo tengo que mostrar en la maqueta uno en dos mil o sea qué se ve y qué no y qué en la uno en quinientos y qué no digamos eso es lo que me está como generando una duda ahora bueno ahí en el empiezo yo y después que pueden seguir otros en este caso en los casos en el caso que vos estás diciendo uno en dos mil y uno en quinientos el salto es es enorme y me parece que sirve como para ver justa o como para hablar precisamente de las escalas si bien esto lo vamos a desarrollar la clase que viene pero ya que surge la inquietud bueno vamos a responderla son dos escalas y por ahí las escalas en realidad nos sirven para representar en realidad siempre que nos movemos con la representación ya sea como es en maqueta o representación en el plano en la lámina siempre es abstracción siempre nos abstraemos y la representación en realidad sirve como una herramienta como para mostrar otra cosa en el caso de que de las escalas cuando uno habla de uno en dos mil evidentemente vemos como todo muy chiquito las manzanas los dibujos o todo lo que representan las manzanas y todo lo que representan las parcelas y obviamente el propio proyecto lo vamos a ver muy chiquito pero ¿cuál es la necesidad? ¿ver el detalle en ese en esos dibujos o en esa representación o en esa maqueta? no por ahí es ver el detalle a nivel ciudad entonces ¿cómo yo a nivel ciudad voy a enlazar las distintas partes? en el caso uno en dos mil habíamos dicho que entra desde la laguna Francia hasta un montón de otras partes defensa bueno muchos otros sectores entonces la idea es ver no el detalle constructivo sino ver la escala ciudad cómo se va relacionando con la ciudad en uno en quinientos es diferente en uno en quinientos ya vemos el espacio ya nos metemos adentro de la arquitectura y prácticamente de ciudad tenemos poca visibilización pero obviamente que se va a notar justamente si se tuvo en cuenta la escala uno en dos mil en la uno en quinientos se va a notar porque las relaciones y las tensiones van a estar marcadas pero lo que nos interesa en uno en quinientos así bien todavía sigue siendo para la escala arquitectónica una escala como grande todavía o sea podemos ir a uno en cien uno en cincuenta pero en uno en quinientos ya vemos arquitectura y podemos determinar o definir ciertos detalles o ciertos puntos articuladores que nos interesan resaltar en uno en quinientos ya podemos ver bordes ya podemos ver con más detalle las alturas que a lo mejor en uno en dos mil es muy difícil representarlas espacialmente las distintas alturas en uno en quinientos podemos ver bordes podemos ver bancos podemos ver distintos tipos de cubierta ya podemos ver a lo mejor transparencias claro eso re bien maijo porque fíjense que vamos a ver o vamos a imaginarnos lo que puede ser un borde continuo que puede ser un asiento continuo que va recorriendo ciertas partes de nuestro parque de nuestra plaza en uno en dos mil vamos a ver una línea y probablemente una línea muy finita el lunes estamos viendo en algunas maquetas que eran como más sensibles o que tenían mucho más detalle en uno en dos mil que podíamos ver situaciones espaciales pero que después al pasarlas a uno en quinientos esas situaciones espaciales se definían mucho más entonces a lo mejor esa diferencia que tenemos entre el terreno y el terraplén entre el terreno y la parte más alta de la avenida Vélez Arfiel en uno en dos mil a lo mejor es solamente una línea o a lo mejor no podemos darle la altura para que se vea espacialmente pero en uno en quinientos si ya vemos esa diferencia de altura y ya vemos cómo se debería resolver si hay una rampa si hay aterrazamientos si hay algún sistema de transferencia de un nivel a otro ahí ya se ve bien ese detalle sí y otra cosa también para agregar realmente re buena tu pregunta Eugenia porque justamente no tenemos que ver lo mismo ¿sí? en las diferentes escalas no es ampliar y ver lo mismo por ahí obviamente que si estamos hablando de una escala en uno en dos mil y en uno en quinientos es evidente que no vamos a ver lo mismo pero si está faltando una escala con la que estamos trabajando que tiene que ver con uno en mil ¿sí? y si también vimos casos en los cuales el pasaje de la escala en uno en mil y en uno en dos mil o en uno en mil y en uno en quinientos que son como las escalas próximas y es prácticamente amplia ¿sí? lo que dibujaron uno en dos mil ampliaron y dibujaron uno en mil ¿sí? y no, no, no eso no es que no se pueda hacer sino que no se está aprovechando el sentido del uso de las escalas ¿eh? cuando escalamos empezamos a ver otras cosas y necesitamos ver otras cosas mientras en estas escalas uno en dos mil estamos viendo ciudad en las escalas uno en quinientos o menores estamos viendo arquitectura ¿sí? entonces estamos viendo ya los cuerpos de la arquitectura con mucha mayor definición entonces digamos se va produciendo en el sentido inverso una síntesis del dibujo ¿sí? mientras tenemos más dibujo específico en la escala arquitectura en uno en quinientos vamos a tener dibujos más generales en las escalas uno en dos mil ¿sí? y por ahí ese es el sentido y eso es el valor que tenemos que rescatar sí profe gracias eso quería saber porque justamente mi profe me había dicho eso como que no es que va a parecer lo mismo ni va a ser la misma planimetría entonces bueno en eso me generó la duda pero bueno ahí me quedó mucho más claro así que gracias bien de todas maneras yo estaba mientras tanto buscando las fotos porque había sacado unas fotos el lunes y no las encontré pero vamos a ver si el lunes con esos ejemplos que habíamos localizado que tienen como un buen desarrollo en escala uno en mil y ese paso a uno en quinientos vamos a ver si las podemos mostrar a todo el curso como para bueno ir marcando ese camino ¿no? ese error puede pasar y me parece que fue tu ejemplo Eugenia el que estamos viendo como es puede pasar porque cuando uno tiene muy buena mano en este caso estamos hablando de maquetas ¿sí? claro tiene es tan preciso que uno puede en una escala uno en dos mil ¿sí? lograr una precisión tal que en realidad se pone a jugar con el tema de los banquitos y las cosas muy específicas pero por ahí no es el sentido ¿se entiende? justamente uno tiene que regular las escalas y digamos tomar esto que es abstracción pura que lo es la representación de tal manera para que juegue a nuestro favor ¿sí? entonces eso sí suele pasar cuando uno tiene mucha mano y es muy específico para cortar y para trabajar en maqueta que claro que justamente trabaja tanto en detalle las escalas estas más generales que uno dice bueno ¿para qué voy a ampliar si ya lo estoy viendo acá chiquitito? ¿sí? pero en realidad para eso es el paso de escala para tener más precisión y bueno me parece que tiene que ver con eso bueno después bueno Guadalupe pregunta hola ¿con qué programas haces tus láminas? esto va dirigido a Camila bueno eso vamos a hacer una clase ¿no? sobre eso pero yo prácticamente uso mis láminas para hacer mis láminas uso Photoshop pero empecé usando Word en el en YouTube de la franja está un tutorial que que había hecho mostrando cómo hacer las láminas en Word que es súper intuitivo súper fácil es prácticamente lo mismo que haces en Photoshop pero en Photoshop tenés mucha más es mucho más prolijo tenés otras otras herramientas pero para empezar si se te hace muy difícil Word es muy fácil muy fácil esas mismas herramientas que vos mostrás Camila en el tutorial de Word también se pueden usar en PowerPoint así que está bueno eso también y si podés pasanos el link del video bueno y esta pregunta también habilita que en realidad fíjense que a la hora de representar y de armar las entregas en realidad uno está utilizando diferentes herramientas sí lo vamos a ver también más adelante con Agustín que en realidad también podemos tomar dibujos que están hechos a mano y procesarlos digitalmente entonces armar ahí como unas entregas mixtas obviamente que también excelentes y muy buenas pero fíjense que en general uno maneja diferentes herramientas diferentes programas desde la mano alzada hasta montón de programas ¿por qué? porque un programa de dibujo que es muy muy eficiente es el AutoCAD pero el AutoCAD te sirve como para representar y darle especificidad digamos al dibujo y para hacer un dibujo técnico pero quizás no ayuda o no sirve o aparece como muy forzado para el armado de láminas a modo de presentación no municipal sino presentación de venta o de lectura general entonces ahí necesitamos recurrir a otros programas es decir necesitamos tomar el dibujo a mano o en AutoCAD y procesarlo de alguna manera para darle una mayor presentación entonces o una mejor presentación entonces eso también depende de en qué lo estemos por presentar si lo vamos a proyectar por ejemplo y bueno ahí ahí tenemos también ciertos programas que ayudan a presentar que no es precisamente Corel Draw ni Photoshop sino que por ahí entra el PowerPoint si necesitamos láminas del tipo PDF o del tipo PNG o JPG y bueno ahí entran a tallar Photoshop Corel o algún otro tipo de programa pero en síntesis uno digamos maneja un abanico o va a tener que manejar un abanico de posibilidades respecto a los programas necesariamente si necesariamente inclusive Powerpoint o Word son más convenientes si recién empezás con esos programas para los esquemas porque podés dibujar hacer las formas las flechitas ya vienen hechas digamos que Photoshop no lo tenés así que métanse y toqueten porque hasta en Word tenés no sé si en PowerPoint también para sacar el fondo de las imágenes si tenés pero es muy rudimentario todavía es básico pero bueno está bueno para arrancar ahí mandé el link en el chat de cómo hacer en Word y ahí está también cómo sacar el fondo por si quieren yo me daré un toque bueno después Juliana dice profe hay un límite de láminas y podemos organizarla como nos parece mejor porque en el PDF está como predeterminado todo yo supongo que en el PowerPoint que les dimos nosotros ¿sí? es como que nosotros pusimos cuatro láminas o con un rótulo cada lámina como muy específica a ver hay cosas hay cosas que son básicas que sí el rótulo tiene que estar y tiene que estar en el lugar donde donde lo lo determinamos y tiene que ser el rótulo que propone la cátedra por supuesto donde dice fulano de tal hay que ponerle el nombre de cada uno donde está el espacio hay que ponerle el nombre de cada uno pero después el armado de la lámina es libre nosotros hacemos una sugerencia por ahí de qué va en cada lámina pero bueno la idea es ayudarlos con eso bien bueno voy leyendo las últimas y vamos a ir cerrando si les parece dice Marcelo Monzón había dicho que uno en mil era la maqueta y dice Leo con la siguiente por el tema del salto de uno en dos mil a uno en quinientos muy de golpe si en realidad cuando se producen esos saltos de golpe de uno en dos mil a uno en quinientos en realidad el esfuerzo que uno hace como diseñador es mayor eso es lo que pasa de todas maneras lo que tenemos que comprender también que ese salto no es lineal sino que muchas veces es un ida y vuelta entonces a lo mejor trabajamos uno en dos mil después vamos uno en quinientos y hay cosas que que resolvemos que después tenemos que volver a la escala anterior para ajustar y volver de nuevo a la escala uno en quinientos y no es lineal el proceso sino que va y viene y por eso lo hacemos trabajar también en dos escalas escalas en paralelo y muchas veces no la verdad que no es una receta cerrada digamos hay a muchos que les es más sencillo pasar de una escala a otra uno en dos mil uno en mil uno en quinientos uno en doscientos cincuenta y hay otros que directamente hacen el salto sin ningún problema pero es una cuestión del proceso interno de cada uno no hay recetas para eso bien Delia dice lo que se ve en diferentes escalas de maqueta vale también para las láminas y Dolores dice a lo mejor te conviene pasar de uno en dos mil a uno en mil para después pasar uno en quinientos es decir hacer la ¿cómo es? la secuencia de escala es más el salto no es tan grande pero de todas maneras tenemos que también ir calculando el tema de los tiempos no nos podemos quedar en uno en mil si hay que llegar a una escala de uno en quinientos tiene que ser un paso rápido bien perfecto bueno si no hay más preguntas vamos cerrando el día de hoy yo quiero hacer una aclaración porque se ve que puse ahí en el chat un link de mi de mi My Maps porque My Maps es de Google digamos entonces tenés una cuenta y me están llegando tipo del Gmail que quieren acceder voy a compartir un ratito mi pantalla y les voy a mostrar cuál es el My Maps dale acá ponen My Maps así y ahí les salta y es este o es este cualquiera de los dos acá porque salto al mío que es esto entonces ponen crear un mapa nuevo tienen que estar con su cuenta de de Google y bueno y eso es lo de las capas que les decía capas sin título y ahí ponen mapa base y ahí tienen diferentes filtros este es el normal de que se ven todos y estos son los que no tienen las etiquetas y este es el que yo les digo que utilizo para hacer llenos y vacíos porque acá se ve bien pero al mismo tiempo me tengo que estar acompañando con este para saber cuáles son plazas y cuáles no pero este les va a servir muchísimo también para hacer planimetrías o lo que sea este también pero es más tenue y tienen diferentes es muy variado o hasta por este en realidad ya se usa para hacer acá sus mapas en sí tienen para la ubicación agregar ruta de automóvil o lo que sea pero yo la verdad es que agarro pongo imprimir el mapa A3 horizontal imagen imprimir y cuando salta acá pongo guardar y ahí ya guardo acá eso nomás esa mínima aclaración bien super bueno perfecto si están de acuerdo bueno vamos cerrando bueno bueno buen fin de semana para todos muchas gracias Cami muchas gracias Agustín y muchas gracias a todos los que se quedaron y que compartieron esta mañana morfológica y los profes también sí y los profes muy bien nos vemos el lunes bueno nos vemos chau chau gracias no